Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que al menos 500 mil personas podrían verse afectadas por el desabasto de agua la próxima semana. Esto como parte de las medidas preventivas para enfrentar la próxima temporada de estiaje. Las dos alcaldías que tendrán más fallas en el suministro van a ser Tlalpan e Iztapalapa. Escuchemos. Hacemos un llamado a la población para ayudarnos a ahorrar, a hacer un uso más eficiente del agua, particularmente con lo que tiene que ver con el riego de jardines, que representa un consumo muy importante del agua. Y si lo hacemos de manera más eficiente, pues vamos a contribuir a que la zona oriente de la ciudad no tenga problemas de desabasto.